El Papa expresó su preocupación por el espíritu sinodal. Gobierno de Nicaragua expulsó a tres religiosas. Soy Martín Fierro, periodista de Un Padrecito, y estoy aquí para contarles sobre esto y más a continuación. El Papa Francisco se mostró preocupado por el sínodo de los obispos, al que se refirió que se asemeja a un parlamento y que no tiene como base el Espíritu Santo. A veces me da un poco de miedo cuando hablamos de espíritu sinodal, y de pronto piensa, ahora deben cambiar esto, esto, y volvemos a cerrarnos de otro modo. No, el camino en espíritu sinodal es escuchar, rezar y caminar. Luego el Señor nos dirá las cosas que debemos hacer, expresó el sumo pontífice. Estas fueron las palabras del Papa en la 70ª Asamblea General de la Unión de Superioras Mayores de Italia, que se realizó esta semana, con el tema El Camino Sinodal, Mujeres Testigos del Señor Resucitado. El Papa aseguró que ha visto propuestas con un mensaje imperativo para tomar decisiones, pero señaló que es importante encargarle el protagonismo al Espíritu Santo. La dictadura de Daniel Ortega decidió expulsar a tres religiosas que atendían un hogar de ancianos en Nicaragua. Según los medios locales, las religiosas de Costa Rica, Isabel y Cecilia Blanco y Teresa de Guatemala, fueron obligadas a abandonar el país centroamericano en un plazo de 72 horas desde el pasado miércoles. Las religiosas se encargaban del asilo de ancianos, López Carazo, en la diócesis de Granada, a la cual le notificaron sobre la expulsión de las hermanas por medio del obispo Jorge Solórzano. Por otro lado, Monseñor Manuel Salazar de la diócesis de Tilarán, en Costa Rica, aseguró haber recibido a las hermanas de la congregación dominicas de la anunciata, Isabel y Cecilia Blanco Cubillo. Hermanas, es un honor que sus pies de esposas de Cristo pisen estas tierras. La diócesis de Tilarán, Liberia, están abiertas para ustedes. Gracias por su entrega a Cristo y a su iglesia, expresó el obispo de Tilarán, Liberia. El Papa Francisco escogió el tema Su misericordia se extiende de generación en generación para la tercera jornada mundial de los abuelos y mayores 2023. Así lo confirmó el dicasterio para los laicos, la familia y la vida el pasado jueves 13 de abril en una publicación en su página web. Además, la celebración está programada para el domingo 23 de julio de este año. Asimismo, el Papa invitó a las parroquias, diócesis, comunidades, eclesiales y asociaciones de todo el mundo a celebrarla en su propio contexto pastoral. El dicasterio también aseguró que el Santo Padre presidirá la liturgia eucarística en la Basílica de San Pedro. Por otro lado, indicó en su página web el vínculo del tema de la jornada mundial de los abuelos y mayores con la de la jornada mundial de la juventud como la fuerza de la alianza entre jóvenes y ancianos. Los abortos legales en Estados Unidos se reducieron tras la anulación del fallo Roe vs. Wade por la Corte Suprema del país norteamericano el año pasado. Según un informe de la organización abortista Society of Family Planning, la reducción representa más del 6% en los primeros seis meses desde la anulación el pasado 24 de junio de 2022. Además, señalaron que el promedio de abortos mensuales se redujeron de aproximadamente 82.300 en los dos meses anteriores a su anulación a 77.000 después de seis meses de la decisión de la Corte Suprema. Estos son datos directamente de la industria del aborto que muestran que las leyes pro vida están teniendo un impacto. Realmente apunta a la efectividad de esas leyes, expresó Tessa Longbonds, investigadora del Instituto Los Cierros. En España se estrenó el film Marca de Vida, la cual tratará sobre la problemática social del aborto y las adopciones, inspirada en hechos reales. La trama de la película está basada en la vida de un joven adoptado que experimenta emociones encontradas cuando descubre que tiene la oportunidad de conocer a sus padres biológicos. Después de que su madre se negara a abortar al último minuto gracias a voluntarios pro vida, la cinta cuenta la historia real de David Scotton y su madre Melissa Coles cuando se embarazó de su hijo en la adolescencia. La película ya fue estrenada en Estados Unidos en septiembre de 2022, la cual estuvo en cines por una semana aproximadamente. Por otro lado, el protagonista aseguró que la película puede salvar una vida y construir una familia como fue en su caso. Gracias.